¿Y qué es el famosísimo Hightouch y cuánto cuesta conocer a tu idol favorito? Muchos fans tienen el sueño de conocer a su idol favorito o su banda favorita en el K-Pop. Podrías tener una oportunidad muy Wattpad, oh my God, eso sería muy pervert, y encontrártelos en la calle. Aunque tendrías que estar en Corea del Sur o la banda tendría que salir de tour o de alguna forma turistear por el lugar. Otra manera de conocer a tu idol favorito es en un fanzine, ya sea presencial o en línea. Puedes compartir un par de minutos con él o ella y hablar. Además de conseguir un disco o una fotocar autografiada, y a veces incluso una fotocar especial. Pero para los fanzines presenciales sí es necesario ir a Corea, y no muchas fans tienen esta oportunidad. Pero en los conciertos también se suele hacer una dinámica donde podemos conocerlos, así que hay una manera un poco más fácil de tener a tu idol favorito enfrente y dedicarle unas palabras. ¿Qué es el Hightouch? El Hightouch es una dinámica en la cual puedes conocer a tu idol favorito antes o después de sus conciertos. Normalmente los Hightouch pueden venderse o rifarse en los paquetes VIP. Bueno, normalmente los rifan, por lo cual es mucho más difícil conseguirlos. En estos tienes un poquito de tiempo para saludarlos y les puedes dar o chocar la mano y pasar con el siguiente miembro de la banda. Aunque son muy fugaces, pero a veces hay más de 500 personas en estos mini meet and greet. Es una oportunidad de ver cara a cara a tu idol favorito. Las reglas para los Hightouch suelen ser algo estrictas, pues no se puede grabar, a veces no pueden darle regalos a los idols, ni cartas. Y como se especificó antes, son muy rápidos, así que a veces tan solo es ver a tu idol favorito y pasar al siguiente. Pero no deja de ser una experiencia genial e inolvidable. ¿Cuánto cuesta el Hightouch? Aunque en algunos países se puede pagar directamente por un paquete Hightouch, en otro es un sorteo. Y parece ser que en algunos no se hace una dinámica. Pero en Latinoamérica, si hemos podido vivir esta dinámica con diversas bandas, un Hightouch puede llegar a costar de 10 mil a 15 mil pesos mexicanos, dependiendo de la banda e igual en sus paquetes VIP. Como puedes ver, muchas fans no le temen ni al diablo. Graban de incógnito en los Hightouch. Así que si quieres conocer a tu idol favorito, puedes hacerlo también en el Hightouch. Claro que después, ahorita no hay conciertos y mucho menos Hightouch, pero ve preparando tu cartera y ahorros por si alguna de estas agrupaciones anuncia una fecha en tu país pronto. Aunque lo malo es que después del Hightouch puede que tengas que, obviamente, ponerte gel. O sea que ya prácticamente lavarte las manos va a ser una no opción. ¿Y qué idiomas habla RM? BTS es uno de los grupos que representa la pasión de los contenidos y la globalización. Promocionan en todas partes del mundo, lanzan canciones en japonés e inglés y es la boy band favorita de Estados Unidos. Al ser artistas internacionales y como su idioma no es el más hablado en el mundo, en sus entrevistas se comunican en inglés. Y quien domina mejor el idioma es el bien parecido RM. En sus años de instituto fue un alumno de intercambio en Nueva Zelanda. Perfeccionó sus habilidades en el inglés y de regreso practicó con la serie Friends. Lo que hizo que sus charlas en idioma fueran más fluidas. En diferentes ocasiones, el integrante del grupo de Beat Hit se ha ganado el amor de los espectadores en todo el mundo con sus habilidades en los idiomas. Además del coreano, lengua materna y el inglés, tiene un nivel aceptable de japonés. Japón es el segundo mercado musical más importante para BTS. Es por eso que los chicos se esfuerzan en aprender un poco más de la lengua del país nipón. Esto se aprecia en las versiones japonesas de sus canciones. Por si eso fuera poco, Namjoon se mantiene ocupado aprendiendo nuevas cosas y ARMY se ha dado cuenta que usa expresiones en español o en sus visitas por Latinoamérica. Ha demostrado su facilidad para expresarse en nuestro idioma. Gracias. Bueno, pues aparte de que sí lo hemos visto hablar un poco de español y se decía que también estaba aprendiendo un poco español, aunque eran un poco rumores. Y también, obviamente, los coreanos dicen que el japonés es más fácil para ellos porque es similar al coreano. Por lo menos eso he escuchado. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. O sea, pura fe. Hay una religión que me llama mucho la atención, que la practican las niñas de ahora, que es la religión BTS. Y BTS recibe comentarios racis en Esto no es radio y ARMY responde. La banda de K-pop de HYBE sigue demostrando su popularidad en todo el mundo. Sin embargo, aunque amamos ver los récords y logros de estos chicos, los miembros de BTS también han sido big de comentarios malos. Esta vez ocurrió en República Dominicana. El video más reciente del programa Esto no es radio ganó popularidad e incluso se convirtió en tendencia cuando ARMY defendió a BTS de las críticas recibidas en el show. Así que el hashtag de Esto no es radio cenófobo no ha dejado de aumentar el número de tweets. Y aquí te digo por qué. Todo comenzó cuando el programa estrenó un nuevo video titulado Cosas que parecen religiones, pero no lo son. Durante el cual los participantes hablaron de un gran número de temas, pero tan pronto como el clip de 21 minutos llegó a 7, BTS fue mencionado. El host se refirió a una religión de niñas prácticamente actualmente. Y en este momento hizo referencia a BTS cuando llegó el momento de explicar qué significa señalar el apoyo de los admiradores que le dan al grupo. Las críticas, comentarios cenófobos aparecieron porque el show fue tachado de racismo y los ARMY comenzaron a exigir una disculpa. Los involucrados en el show criticaron a la industria del K-pop y a los fans y se refirieron a los idols de manera irrespetuosa, pero continuamente divirtiéndose en ellos como si sus comentarios no fueran más allá del humor, incluyendo incluso el caso de Chris Wu en la charla. Ante ellos, los fans nuevamente se dieron a la tarea de señalar que la xenofobia y el racismo no son bromas, por lo que no debería ser parte de un programa como este. Pero además reclamaron que antes de hablar sobre un tema era importante informarles de una manera adecuada acerca de él. En otras noticias, BTS muy pronto celebrará el cumpleaños de Jungkook. Por cierto, una chica me dijo que estaba realizando un proyecto para felicitar a Jungkook en su cumpleaños. Ya saben que faltan aproximadamente dos semanas o menos de dos semanas para el cumpleaños de Jungkook. Y esta chica dijo que básicamente las reglas son las siguientes. Graba un video cantándole las mañanitas en coreano a Jungkook. Solo apréndete la parte que cantarás. Después se lo tienes que mandar a Isa Gutiérrez el 25 de agosto para editarlo con el de las demás ARMYs. Y lo publicaremos antes del 1 de septiembre. Bueno, esto es algo que está organizando Isa Gutiérrez o no sé si ella, pero pues el fandom. Yo no tengo nada que ver, pero también si quieres me lo puedes mandar obviamente a mi correo que es coreymas.hotmail.com Y yo se lo mandaré a ella. Aunque bueno, de ciertas formas sí hay cosas que algunas personas siguen como religiones. Ya sea como en el K-pop, algunos grupos y también feministas o grupos de personas con ciertas preferencias, ciertos gustos en varias cosas. Como que prácticamente tienen como su dogma y sus cosas. Aunque eso de cierta forma es verdad el hecho de que siguen mucho, fervientemente a muchos grupos. Pues sí hubieron algunos comentarios un poco subidos de tono. Y pues eran como más tipo bromas, que sí eran más irrespetuosos. Pero ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo y en desacuerdo en algunos de los comentarios que hicieron. ¿Tú estás de acuerdo en todo? O de cierta forma piensas que aunque lo hicieron de una forma más insultante y racista, tienen algunas cosas que son verdad y otras que no. O todo es mentira. ¿Realmente no es como una tipo religión o algo así? ¿O qué opinas? 30 Lo va a tribo y chino.